A ver, ahorita la voy a regalar, la primera vez que me la pongo, ahorita se la voy a regalar una banda, pero la banda significa que esta es una canción que significa mucho para mi, y ahora bueno, ahora que la seca tanto más fuerte y ahora no se voy a regalar, para el periódico que está la canción más fuerte de azul, para la cámara limpia, ¿no va? Dime que se siente ser todo en mi vida Dime que se siente ser todo en mi vida Dime que se siente ser todo en mi vida Dime que se siente ser todo en mi vida Dime que se siente ser todo en mi vida Dime que se siente ser todo en mi vida Dime que se siente ser todo en mi vida Dime que se siente ser todo en mi vida Mágico el momento en que nos vimos Lo único es amarte como te amas Es que yo soy otro desde que estoy contigo Y por primera vez siento que es amor Es que yo soy otro desde que estoy contigo